Milagro se encuentra un poquito mejor. Lo de ayer no sabemos muy bien lo que pasó. Le dio un... Por lo que sea, hemos hecho analítica y no sale nada raro. Entonces, bueno, pues solo nos queda esperar porque tenemos que observarle. Bueno, no sé si lo sabíais, pero Milagro estuvo muy enfermo. Estuvo a punto de morir en el hospital antes de venir. Y de hecho, varias veces nos llamaron y nos dijeron que no iba a pasar la noche. Que era lo más probable que lo iban a intentar. Pero bueno, resulta que este pequeño tenía unas inmensas infinitas ganas de vivir. Y lo consiguió. ¿Qué pasa? Pero no fue todo tan sencillo porque tiene solo un 40% de capacidad pulmonar. Y eso quiere decir que va a tener muchos problemas durante toda su vida. Es probable que lo de ayer esté relacionado con eso. A lo mejor no le llegase bien el oxígeno al cerebro o algo y empezará con sintomatología neurológica. Pero ahora se encuentra mejor. Eso sí, tiene que estar aquí unos días muy tranquilito y controlado. Y no puede salir a jugar ni nada. Entonces, bueno, hasta que no sepamos que es bonito, ¿no? Saber que es un luchador que lucha cada segundo por su vida, ¿no? Pero con esta carita tan agente y tan tierna. ¿Qué pasa, papá? Aún no te toca el biberón. Se está tomando el superhéroe en el biberón. Pero bueno, nada, solo deciros que está mejor. Estamos un poco más tranquilos. Estamos observándolo mucho y muy atentos. Pero hasta ahora, a partir de las 8 de la tarde, ya empezó a estar normal. Y así, ¿eh? Entonces, bueno, un susto, ¿no? Un nuevo más. En el hospital existe un montón de sustos. A nosotros ha sido el primero. Y espero que sea el último. Pero, aunque tengas muchos, estaremos ahí para ti. ¿Verdad que sí? Es un amor. Es que es una pasada. Porque es un colgarito, ¿no? Así, por... Y un pedí menos puerto en esta parte. Lo ponlo en que te ves un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y... Pero está enfermito, o sea, es el lota. Un poco más débil. Y bueno, pues nada, que está bien. Que está mucho mejor. Que se ha quedado un sustito. Y que vamos a cuidar mucho de aquí. ¡Hasta luego! Vamos a cuidar.